Si, 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 probando, probando Aló, aló, tu conexión es deficiente Y vos Ya estamos transmitiendo en vivo para Facebook Ah, 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 ah Ahí está el señor del Sodimac en paro Willy, Willy Marley Vamos a presentar al chico, ah Vamos a presentar al chico ¿Ya? ¿Cuántos habéis viendo? Todavía no se suma nadie a la transmisión Todavía no hay nadie viendo Todavía no hay nadie viendo La Fernanda La única 15 Fui yo Fui yo ¿Ya? Todavía no hay nada Todavía no hay nadie viendo 15 15 Empeza, empieza a transmitir con mi face mejor Ah, 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 ah Elpo, elpo Dame cuatro que hueá Dame cuatro que 15 Con ustedes el chico Cristian Más conocido como el chico de las cucharas Hija Con ustedes Carlitos Oso Más conocido como Jackie Chan Carlitos Oso Timbal El Matías Gansés Andy Bass Nuestro amigo Benito En los pelos En la tecla Y Willy, Willy Marley Sacatuno Sacatuno Fuma de una secundaria Sacatuno Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Oh Tú sabes que el amor existe Oh, oh, oh Oye, ¿qué les habla? Albarroco ¿Ya? Un saludo para el Oscar Oye, Oscar, ¿estás caído? Los dejo, güey Ya, chiquillos Ya Se cayeron Vamos a transmitir este tema Que es un tema original Y primicia Que no se ha escuchado nunca en radios Y aquí ya Y aquí lo vamos a presentar Pero necesito a alguien que tome el teléfono Descantártelo, señor El único problema Dejo el amor a cubano La Fran Se lo ve a la Fran también Nacho 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 Hay también Chubeto Al lado de acá Nacho Hay dos personas viendo Hay dos personas viendo Estamos transmitiendo a través del Facebook del barroco Estamos transmitiendo a través del Facebook del Inman A ver si más tarde transmitimos desde el Facebook del Inman Ahí tenemos seis mil amigos a través del Facebook del Inman Oficial Hay cinco amigos viendo, ¿ya? Cuando tengamos diez amigos tiramos el tema en vivo Nacho Ya Cierra la puerta allí y me le va a ir Cierra, cierra, cierra Cierra Buena ¿Ya dónde? ¿Está transmitiendo? ¿Ya está? ¿Enfuega a alguien? ¿Ya está? ¿Ya está transmitiendo? ¿Ya está? ¿Estamos transmitiendo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Loca! Vamos, 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 vamos Pues sí ¡Buro sabor! Quiero amanecer Pa' tu lado otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero amanecer a tu lado otra vez Y poder ver la luz de tus ojos Quiero sentir que eres tú la mujer Que me llena de amor poco a poco Quiero amanecer a tu lado otra vez Y poder ver la luz de tus ojos Quiero sentir que eres tú la mujer Que me llena de amor poco a poco Quiero que esta noche te quedes Quiero que esta noche me abres Voy a regalarte placeres Quiero amanecer a tu lado otra vez Y poder ver la luz de tus ojos Quiero amanecer a tu lado otra vez Quiero amanecer a tu lado otra vez Y poder ver la luz de tus ojos Quiero sentir que eres tú la mujer Que me llena de amor poco a poco Quiero amanecer a tu lado otra vez Sacamos pizza Un saludo, gracias, muchas gracias a Fran Un saludo para Jorge Zurita Para el Jimmy, para la Patricia Lago Para el Danilo, para todos Hola, un minuto Ya De ahí transmitimos de nuevo, así que dejamos la transmisión Babuzu